Bueno, es una victoria esperada pero ha habido que trabajar también porque todas estas cosas sabemos la maquinaria que tiene el imperialismo norteamericano los que están manejando esta arbitraria política desde hace más de 50 años y realmente se trabajó y se explicó las razones de Cuba y lo inmoral y lo que es de contradictorio ese bloqueo y por lo tanto se logró que hubiera una votación como todos conocemos esto ratifica una vez más cuál ha sido nuestra posición en oposición al bloqueo nuestra disposición, como señaló el compañero Bruno, lo ha dicho también el general de ejército en distintas oportunidades, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo pero en igualdad de condiciones, sin comprometer en nada nuestra soberanía en plena igualdad y eso se rehúye, se trata de confundir al resto del mundo y nosotros queremos que el trabajo que se ha hecho, yo creo que en este caso la Cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores merece también un reconocimiento por ese trabajo pero tiene connotación, siempre, todos los años cuando se lleva votación esto es muy seguido y lo sabemos, pero en este año ha tenido esa connotación especial porque como sabemos los Estados Unidos trataron de tergiversarla, de cambiarla de introducir algunos párrafos para confundir, para evitar la votación o para que fuera algo neutro ya, cuando menos que es lo que aspiraban ellos a lograr y sin embargo fueron derrotados totalmente, ahí no tienen ya ningún pretexto, ninguna explicación que dar como no sea, cosa que es difícil que admitir que tuvieron una derrota no hay otra alternativa, nosotros muy contentos como todo el pueblo cubano que recibe esta decisión una vez más prácticamente de todo el mundo eso es de apoyo, de oposición al bloqueo, pero en sentido práctico es de apoyo también a los fundamentos y a la trayectoria de nuestra revolución Ha sido digamos una victoria rotunda y hemos tenido todo el apoyo de la comunidad internacional lo que queda claro que es una política muy obsoleta y que se quedan totalmente desarmados y aislados el gobierno de los Estados Unidos entonces una victoria diplomática de esa naturaleza nos compromete mucho a los compatriotas entonces en la economía trabajar duro para recuperar la economía y hacer avanzar todos los programas que hemos aprobado en nuestro congreso del partido que estamos priorizando, que estamos controlando es decir, que esa victoria tiene que reflejarse también en los resultados económicos en los resultados, digamos, de la docencia en los resultados del avance de la ciencia y la técnica en la discusión profunda que estamos, digamos, desarrollando del proyecto de constitución es decir, nos sentimos realmente muy contentos, muy alegres y muy satisfechos y entonces tenemos que trabajar para alcanzar de manera integral éxito como ese que tuvimos en las Naciones Unidas Muchas gracias